Para poder tocar una canción, cualquiera que esta sea, ni por más sencilla que sea, necesitas saber acordes, que comúnmente la gente le dice las notas. El concepto de notas se refiere a un solo sonido. El concepto de acordes son varios sonidos al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Si escuchas el sonido de varias cuerdas, si estuvieras en un piano, harías un acorde cierto con dos o más sonidos. En la guía pasada te enseñé, te pedí que aprendieras, la mayor, re mayor. Ahora vas a manejar el mi mayor, y te voy a mostrar las otras notas, los acordes mayores. La mayor, vamos a acercar, la imagen, un poquitico. La mayor. ¿Recuerdas? Segunda, tercera y cuarta en el segundo espacio. Estábamos practicando el rasgueo del vals. Un, dos, tres, un, dos, tres. Pulgar, mano, mano. Pulgar, mano, mano. Dos, tres, un, dos, tres. Ahora, re mayor. Tercera, primera, segunda. Re mayor. Aprendamos ahora otro acorde que puede acompañar esta canción. Mi mayor. Dedo uno, tercera cuerda, primer espacio. Dedo dos, quinta cuerda, segundo espacio. Dedo tres, cuarta cuerda, segundo espacio. Ahí tenemos el mi mayor. Y vamos a cambiar, ejercitando, ¿cierto? Contamos hasta ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La mayor. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mi mayor. Hace este ejercicio. Cambias de mi a la. Vuelves a mi, vuelves a la. Varias veces. Luego, combina la con el re, como decimos antes. La, re. Y luego los tres. Re, la, mi, la. Contando ocho en cada una. Después puedes contar cuatro en cada acorde. Luego cuentas dos y así. ¿Ya? Vamos a ver ahora los otros acordes. Acá tenemos do mayor. Segunda, cuarta, quinta. Un dedo a cada espacio. Primero espacio, segundo espacio, tercer espacio. Segunda, cuarta, quinta, cuarta. Ese es do mayor. Rectica do mayor. Ya aprendimos el re, ya lo sabes. Re mayor, mi mayor, fa mayor. Acá vamos a ocupar cejillo. ¿Ya? Quiere decir que el dedo uno va a tapar todo, todas las cuerdas en el primer espacio. Fa mayor. Fíjate que la forma es como el mi, ¿cierto? La posición es parecida al mi mayor. Fa mayor. Luego, pasemos al sol mayor. Sol mayor. Primera cuerda, tercer espacio, dedo tres. Sexta cuerda, tercer espacio, dedo dos. Y el dedo uno en la quinta cuerda. En el segundo espacio. Sol mayor. Sol mayor. En la mayor, ya lo sabes. Y ahora el si mayor también lleva cejillo. Coloca cejillo en el segundo espacio. Y hacemos si mayor. Ahí está si mayor. Es como la forma del la. Segunda, tercera, cuarta cuerda. En el cuarto espacio. Y en el segundo espacio colocas el cejillo. Debes practicar bastante porque al principio te pueden doler los deditos. Te puede doler la mano. Recuerda cuidar la posición de tu espalda. Entonces, estamos listos con do, re, mi, fa, sol, la, si y do mayor. Ahí tenemos todos los acordes mayores. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.